Maestro Epicteto, ¿por qué alguien debería dedicarse a cultivar el conocimiento? Porque el que ignora quién es y para qué ha nacido, que es lo bueno, lo malo, lo honesto, lo torpe, no comprende un razonamiento, ni una demostración, ni que es verdadero o que es falso, ni puede discernirlo, no asentirá, no negará, no suspenderá el juicio. En total, irá de un lado a otro sordo y ciego pareciendo ser alguien, pero sin ser nadie. ¡Gracias!